¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que me levo las pistolas de Warhol Sin munición, se nubla en mi cerebro la situación Rodeado por mirada Algo difuminadas Y ha visto los colores de su interior Y sufre en mi figura la transformación Y aquellos ojos blancos ¡Vevélvete a su lado!